Hola, buenas tardes, soy Diabelli de Guayao y como les hablé de mi proyecto, que estoy muy entusiasmada, estoy esperando que se seque mi plataforma desde la cual les voy a hablar a ustedes de mis proyectos, tenemos allá uno de mis proyectos, aquí unos honguitos que fueron de mis primeros proyectos y este que lo estoy haciendo el día de hoy, también esto lo hice yo para poner macetas, puedes pintar en ella, estoy haciendo estos proyectos, aún no lo he terminado, estoy tratando de fraguar el cemento y lo hago de esta manera, con una brocha, pueden ver que le vamos dando pasaditas y pasaditas para moltearlo al modo que nosotros quedamos, pueden ver que tiene patitas, el huequito del desagüe, es el fondo y una vez terminado lo pinto y listo, aquí esta uno de mis proyectos donde voy a poner una linda macetita de florecerán, quiero dar las gracias a él por ayudarme a conseguir todos los materiales que necesitan para mi trabajo y gracias a ustedes por mirar mis videos, siéntanse libres de opinar y quizás me ayuden ustedes también con sus ideas, este es nuestro canal, gracias por estar viendo mi video, gracias por estar viendo mi video, gracias por estar viendo mi video, y les quiero decir que estaré bajando mas videos, espero sus likes, si les gusta y no olviden muy importante suscribirse si es que quieren ver mas videos, hasta luego, hasta luego, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!